la cobija y te lo envolvieron de bebé cuando trajentes como superman hallaremos el coeficiente de variación poblacional el cual es igual a desviación estándar poblacional entre la media u esta fórmula en algunos casos se suele multiplicar por 100 para que el resultado se convierta en porcentajes pero en este caso lo hallaremos así tal como está hallaremos primero la desviación estándar poblacional junto con la u y luego dividiremos esta es la fórmula de la desviación estándar poblacional así que como se ve, primero vamos a hallar la media u la media aritmética es igual a la suma de todos estos números que da 1030 dividido entre la cantidad de números ¿cuántos números hay? hay 5 números ahora dividimos y resulta que la media aritmética es igual a 206 listo, ya está la media aritmética ya tenemos aquí la media ahora como son pocos datos podemos reemplazar directamente la fórmula así que igual aquí hay una división ¿verdad? ponemos la raya de la división y en la parte de arriba como dice paréntesis primero luego viene x sub i que es el primer dato que aparece o sea, primero empezamos con 207 ¿y qué le voy a hacer al 207? le voy a restar la media o sea, le voy a restar el 206 a todos los datos le voy a restar el 206 cierro paréntesis y al cuadrado así como dice la fórmula este símbolo es de sumatoria significa que ahora vamos a colocar más ya hemos hecho por el 207 ahora para el siguiente el 211 211 y también le voy a restar la media que hemos hallado a todos se le resta el 206 la media que hemos encontrado al cuadrado más ahora el siguiente ¿quién es el siguiente? el 208 ¿verdad? ahora con el 208 le resto el 206 y lo elevo al cuadrado más ¿más quién? ¿quién sigue del 208? el 207 entonces colocamos acá el 207 le resto el 206 y elevamos al cuadrado solamente falta uno más ¿quién falta? 197 197 le vamos a restar el 206 listo ya está a cada dato le hemos restado 206 y lo hemos elevado al cuadrado ahora debajo está el N mayúscula que representa la cantidad de datos que hay como hay 5 datos colocamos 5 ahora como dice la fórmula tenemos que colocar una raíz cuadrada gigantesca que rodee a toda esta expresión más o menos así ya está ahora sacamos la calculadora aunque viendo estos números como son pequeños no es necesario calculadora así nomás a ver 207 menos 206 es 1 y al cuadrado 1 más 211 menos 206 sería 5 y al cuadrado 25 más 208 menos 206 2 y al cuadrado 4 más 207 menos 206 1 y al cuadrado 1 más 197 menos 206 sería 9 y al cuadrado 81 ¿verdad? 81 entonces cerramos la raíz y debajo colocamos el número 5 a ver creo que ahora sí con calculadora entonces colocamos primero una raíz cuadrada la fracción arriba 1 más 25 más 4 más 1 más 81 debajo el número 5 igual y en decimales 4.7329 redondeando a 4 decimales 73 29 listo entonces ya tenemos ya tenemos la desviación estándar poblacional entonces el coeficiente de variación poblacional sería igual a colocamos lo que ya hemos hallado 4.7329 entre la media que en realidad es el mismo promedio que era 206 igual y listo ya tenemos entonces el coeficiente de variación poblacional vamos a interpretar el coeficiente de variación poblacional que hemos hallado pero también enseñaremos a interpretar el coeficiente de variación muestral que es igual a desviación estándar muestral entre el promedio para interpretar el coeficiente de variación muestral o poblacional con respecto a su nivel de variabilidad necesitamos un cuadro como el que vemos por acá no olvides que hay diversos cuadros con diferentes intervalos y puntuaciones se recomienda que utilices el cuadro que se te da en clase o encuentras en algún libro que tu profesor ha recomendado primero interpretaremos el coeficiente de variación muestral pero antes tenemos que saber a qué se refieren cada uno de estos números el 207 el 211 y todo lo demás son tallas de basquetbolistas de los ángeles lakers medidas en centímetros ahora ubicamos 0.0257 en qué parte del cuadro estará como este número es menor o igual que 0.1 entonces nos estamos ubicando por acá ¿verdad? entonces decimos que tiene variabilidad muy baja pero ¿cómo lo podríamos expresar? de la siguiente forma la talla de los basquetbolistas de los ángeles lakers que conforman la muestra presentan una variabilidad muy baja ahora para interpretar el coeficiente de variación poblacional este número también lo ubicamos y también vemos que está acá porque es menor o igual a 0.1 y la interpretación sería exactamente la misma simplemente que vamos a cambiar en vez de decir conforman la muestra vamos a colocar conforman la población y listo ya está interpretado y listo